El gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, dio a conocer este miércoles el Pacto de Relaciones obtenido con la Embajada de la Unión Europea. A raíz de la cooperación bilateral Agenda 2017 es Oaxaca-Unión Europea, resaltó que durante su gobierno se le dará prioridad a las relaciones internacionales para el beneficio de la sociedad oaxaqueña. El gobernador del Estado resaltó que anualmente la Unión Europea destina más de 15 millones de euros en proyectos que buscan promover sociedades, convirtiéndose en el tercer socio comercial del país y fortaleciendo la economía de miles de familias. Los acuerdos que hoy se anuncian son de carácter multifacético y tienen que ver con varias áreas de nuestra sociedad y por supuesto de mi gobierno. Anualmente la Unión Europea destina más de 15 millones de euros en proyectos que buscan promover sociedades justas, la inclusión social, el Estado de Derecho, así como economías inteligentes. Estos recursos han mejorado la vida de ciudadanos, así como la forma en que se realizan las políticas públicas. Gracias al diálogo que se ha establecido con la Unión Europea y México se han generado una estrecha relación económica. La Unión Europea es el tercer socio comercial para nuestro país. En 2015 las exportaciones de la Unión Europea a México fueron de 43.7 mil millones de dólares, mientras que las de México fueron por 18 mil.4 mil millones de dólares. Alejandro Murad aseguró que este logro es muy importante para mejorar las condiciones de relaciones internacionales. Resaltó que durante el 2014 la Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones del Estado de Oaxaca, alcanzando un 10.3 por ciento del total de las exportaciones, es decir, 161 millones de dólares. Por lo que se espera que las exportaciones continúen con su crecimiento a manera de fortalecimiento de las relaciones anunciadas. En el 2014 la Unión Europea fue el tercer destino de exportaciones del Estado. Las exportaciones de Oaxaca a la Unión Europea representaron 10.3 por ciento del total, es decir, 161 millones de dólares. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.